¡Suscríbete al canal! ¿De sueños? ¡Suscríbete al canal! Vale, en el New Leaf era con un código. Ahora estamos hablando de que tú compartes tu información a ver cómo será. Gracias, Alex, por el hosting. A ver... Vale... Ajá, ajá... Ajá, vale... Vale... Sí, los diseños puedes dejarlos ahí, perfecto. Eso está bien. O sea, básicamente tu isla se clona entera, incluida el aspecto de todas las casas por dentro, todo el rollo. Pueden ver toda la isla, imagino que también es la época del año en la que estás y pueden ver tu panel de diseños y pueden llevarse los diseños. No está mal. Vale... Vale... Relaja... Vale, vale, perfecto. Mira cómo sueña. Vale... 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 ¡Ah! Mira... Ese código es importante, gente. Para todos los que me estéis viendo, ese es el código de mi isla por si queréis visitarla. Voy a apuntarlo en el chat, ¿vale? Para tenerlo ahí apuntado. Y para que la gente que lo vea, pues tenga tiempo también de apuntarlo. Vale... A ver si está correcto. Sería DA799164315652. Apuntadlo. Sí. Yo lo tengo grabado en vídeo, no hay ningún problema. Pero lo que voy a hacer es enviárselo por privado a Malena. Al orden, mejor. Y ya está. Ahí lo tenéis. Para los que no lo hayan apuntado a la primera, ahí lo tenéis otra vez. No hay nada. Se lo grabado en el chat. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Última vez, lo que cambia en tu isla tras haber subido a un sueño ya no se reflejará en este. Según la isla vaya evolucionando, podrás actualizar el sueño si quieres, pero solo una vez al día. Vale... ¡Quiero soñar! Vale. Ajá. Vale, o sea, no puedes entrar con herramientas, ella te lo guarda y cuando vuelvas pues te la devolverá, seguramente. Vale, imagino que sin código no podemos visitar ninguna isla, no hay ninguna manera de visitar islas de manera random. Estaría guay. Bienvenidos chicos. Vale, hay que usar número de sueño sí o sí. Sin número de sueño no se puede entrar a las islas, parece ser. Entonces no son visitas a islas random. Al final tenéis que, tenéis, es necesario que tengáis el código de sueño. Así que tenedlo muy en cuenta para la hora de que hagáis todo este evento, pues que necesitáis que alguien os debo su código. Exactamente, seguramente por Twitter, por Facebook, por incluso YouTube, seguramente la gente comparta su código para que visitéis su isla. Yo voy a compartir el mío por mi canal de YouTube, por mi Twitter también, por si la gente quiere visitar mi isla y os estaré encantado de que vengáis a verla. Así que, sin más que hablar sobre este tema, pues lo dejaremos por aquí el tema del sueño ya. Y hasta la próxima.